Un grupo de padres de familia de la telesecundaria Juana de Asbaje, en la colonia guadalupana de Valle de Chalco, exige la destitución de la directora del plantel, Camelia Victoriana Moreno López. A decir por los papás, la profesora se ha desempeñado con arbitrariedad, prepotencia y maltratos hacia los alumnos. Casos como cerrar con llave la puerta del baño de mujeres, sacar del plantel a los jóvenes en horario escolar, insultos y malos tratos a los alumnos y tutores. Tienen el baño de las niñas cerrado, hasta que la maestra Leticia les dé las llaves a las niñas, es como se les permite la entrada. Si ella, dice mi hija que si ella está de buenas, le da las llaves y si no, pues simplemente ellas tienen que buscar a un compañerito hombre para que les pueda cuidar en lo que ellas entran al baño de los hombres. Las cuotas nos las hace obligatorias. La directora jaloneó a mi hija, jaloneó a mi hija y se gritoneó con mi esposa. Y a mi hija la han sacado, que porque no vengo yo a la junta la han regresado. O sea, si a mi hija le pasa algo en la calle. Asimismo denuncian padres de familia que la directora se niega a aplicar extraordinarios en el plantel. Mi hijo me dijo, su hijo aquí no saca papeles. Yo le dije, pero ¿por qué? Dice, porque usted no me ha traído una hoja donde ya pasó su hijo extraordinario. Yo le dije, pero es que usted no se lo ha aplicado. Dice, aquí en mi escuela yo no aplico extraordinarios porque en mi escuela no hay reprobados, nunca ha habido reprobados, nunca ha habido extraordinarios. De hecho ese día yo se lo dije a la maestra, le digo, dé una constancia de estudios de mi hijo, le digo, porque voy a ir a supervisión, a ver por qué razón no le quiere hacer extraordinario. Mi hijo estaba en la escolta, era abanderado de la escolta, como se lo dije a la directora por su buen promedio que tiene mi hijo. Ellos cometieron una falta, seis jóvenes, siete jóvenes de su salón del maestro Paulino, cometieron la falta de irse de pinta. Es que lo único que tenía que hacer la directora era ponerle una falta. Y desafortunadamente lo que hizo la directora, tanto conmigo como los demás seis alumnos, a mi hijo lo sacó de la escolta y lo reprobó en seis materias. Canal 6 solicitó una entrevista con la directora, misma que fue negada en un inicio. Ante la insistencia de los padres, la directora aceptó, pero no nos permitió grabar. No están autorizados dentro de mi institución, fuera todo lo que quieran, pero dentro de la institución no. Yo les contesto todas las preguntas que ustedes quieran, pero ninguna te va a hacer. La profesora Moreno López en todo momento negó las acusaciones de los padres y alumnos y argumentó que cierra los baños de mujeres por seguridad de las mismas. También aseguró que la matrícula de 82 alumnos paga $10 a la semana por las clases de computación, independiente de la cuota de $300 anual para el pago del profesor que no tiene sueldo y que es encargado de la cooperativa escolar. Los padres de familia de denunciantes esperan pronta contestación de las autoridades educativas de zona ante las evidentes pruebas de arbitrariedad en la telesecundaria Juana de Asbaje. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.